Ok, buenas tardes, son 13 minutos para que vean las 2 de la tarde del día 29 de mayo 2024. Tenemos una troquer, es una asfajadora pero con ranura, o sea es una impresora Plexo Folder Glover con troquer rotativo. Ahorita estamos haciendo las primeras pruebas. Para poder entregarla al 100 y trabajando, es una máquina Plexo Folder Glover, repito. Ahorita vamos en la primera etapa que es la instalación de los módulos, 3 módulos de tinta con el troquel más la ranura. Pero tiene el Polder Glover, esa va a ser en una segunda etapa. Por lo pronto ya la tenemos ranurando. Ahí está entrando chueco el material porque no está prendido el motor de la succión. Y porque estamos en las primeras pruebas. Hecha la última. La máquina llegó de Estados Unidos hace un par de semanas. Y pues la tenemos en venta prácticamente en traga inmediata. Central Pack Maquinaria para mayores informes con Sara Cabrera. 55, 24, 75, 53, 10. Teléfono celular, de oficina 55, 53, 78, 38, 05. Dejo video. Y aprovecho rápidamente los últimos segundos para decir que al lado tenemos un troquel rotativo. Ahorita estamos sobre inventariados de máquinas. Esta es una asoajadora curva, dos colores, 66 pulgadas por 80, marca McKinley. Esta es Anés en particular, es moderna. Es una fusión que tiene con Ishikawa, pero es americana. Y pues la Rapidex. Esta la apenas vamos a instalar. Llegó de Europa hace unos meses, pero no hemos tenido tiempo de instalarla por cuestión de chamba. Estamos saturados de chamba, gracias a Dios. Esta es la bodega 1 y la bodega 2 tenemos acá. Como dije, aprovechando el video. Tenemos otro troquel rotativo marca Ward, 66 por 80. Tenemos otra Coppers, dos colores, 66 por 113. Tenemos por acá, Flexo Folder Glovers. Tenemos dos. Una mediana, una chica. Y... Es todo. Gracias por ver nuestros videos. Central Pack Maquinaria. Hasta pronto.